Pues mira, en aquel entonces René ya estaba muy clavado en producir bandas, ya había hecho su home studio y posteriormente fue haciendo el estudio ahí abajo de su casa, tenía como unos locales que eran de él y ahí hizo su estudio. Y en ese estudio, de hecho, René produjo un par de discos de DLD, el Ventura y el Por Encima, me parece, ¿no? Y pues yo estaba siempre ahí en el estudio, incluso por ahí en alguna rola de ellos, yo grabé teclados incluso, ¿no? Este, de ahí es cuando le decimos a René, cuando justo que estaba ya surgiendo los Danis, que le dijimos, güey, tú ya, si ya produces a DLD, ¿por qué no haces el disco de los Danis? Hay que hacerlo aquí. Y entonces dice, va, vamos a hacerlo. Y nos pusimos a trabajar en el Serrenta Cuarto para Señoritas. Lo grabamos ahí todo y este, y conforme íbamos subiendo cada canción, haciendo cada rola, componíamos en un día y luego, luego estaba, se ponían a grabar mientras yo escribía las letras. Y en dos días ya teníamos la canción hecha, ¿sabes? Y grabada. Y entonces hicimos el disco, no salíamos del estudio, porque recuerdo aparte que yo también me dedicaba a ganarme la vida con un negocio de camiones, de carga y otras cosas, y eso pues tronó al final. Tenía un bar enfrente del poli y me lo cerraron y debía lana por todos lados y me escondía yo en el estudio, ¿no? Para que no me encontraran porque debía lana. Entonces, pues, todo el tiempo estaba metido ahí con ellos, haciendo las canciones del Serrenta Cuarto para Señoritas. Hicimos siete en, yo creo que en diez días ya teníamos siete canciones hechas y grabadas de ese disco. Fueron las primeras rolas que hicimos, este, no, no fue una selección de más canciones ni nada, fueron las rolas una tras otra. Entonces ya teníamos las siete y, pues, fuimos a tocar puertas. Recuerdo que iba yo con Poncho, íbamos a buscar disqueras y todo, pues, no, 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 no fue fácil y, pues, no, ay, déjame el disco y, pues, seguramente terminaban en el bote de basura, ¿no? Este, hasta que llegamos con Polo, que era quien tenía el sello Iguana Records, en donde también salió DLD con el disco Dildo, homónimo. El primeritito, ¿no? El primeritito, el primero, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pues, Polo lo sacó ahí y salió, sacó a los estúpids, me acuerdo que estaba en aquel entonces, que varios de ellos. Los estúpids, sí, claro. Y sonaban, y sonaban en reactor, cuando reactor realmente estaba muy fuerte, que estaba comandado por Rulo y varios de estos cuartes, que, pues, estaban, tenían mucha fuerza como líderes de opinión, ¿no? Miguel Solís, la Red Club. Miguel Solís, la Red Club. Miguel Solís ya venía desde Órbita, de hecho, a él lo conocí desde Órbita, trabajaba con Alfredo Martel. Oh, mamis, Alfredo Martel. Sí, 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 sí. Me estás haciendo así un, una locura misma. Y entonces, en este sello que, Iguana Records, Polo les dice, pues, va. Sí, nos dice, va, yo lo grabo, pero hagan dos más, porque, para que sea un disco, porque era un EP de siete, y hagan por lo menos dos más. Y ahí nos clavamos, hicimos dos canciones más del Serrente Acuerdo para Señoritas, que fue, creo que una que se llama Ficción, y otra que no. Puta, es un rolón Ficción, güey. Sí, sí, no, esa también nos jaló muy bien, y otra más, y las hicimos de volada, ya está, llegamos a, ¿no? A los cinco días ya llegamos con el disco, con Polo, ya tenemos el disco, a ver. Órale, va, pum. Y entonces, de acuerdo, que estaban sonando los estúpids en Reactor, ¿no? Con la de radio, radio, na, 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 que ahora son los Odiseos, de hecho, la mayoría de ellos. Sí, claro. Y como que Reactor le estaba dando un espacio importante a Iguana Records para que sonara su música, y entonces es cuando empieza a sonar Te Puedes Matar. Y ahí es cuando, pum, la gente empieza a pedir la canción, y pues los Daniels empezamos a hacernos populares, además de que Rashid siempre ha tenido esa onda como de vestirse igual que su novia, vestirse igual que su hijo, así, siempre. Entonces, el güey nos llevaba ropa igual, o nos llevaba al centro comercial para que compráramos todos la misma chamarra, y empezamos a vestirnos todos igualitos, ¿no? Con chamarras, porque además nos sentíamos los Ramones, ¿no? Y con Jack Daniels, porque además la marca de Jack Daniels nos tocó directamente para que nos prestaba sus camionetas para irnos de gira por el barrio y Puebla, etcétera, etcétera. Y nos ponía una caja de botellas de Jack Daniels, y llegábamos a tocar a los bares, y en vez de pedir alcohol, nosotros le regalábamos alcohol, le regalábamos alcohol al lugar, y a la gente que se acercaba, yo abría la botella, y éramos unos pedotes, y me empinaba la botella, y le hacía así a toda la gente, acérquense, y todos abrían la boca, y era una locura. Entonces, inmediatamente empezamos a crear un fanbase, ¿sabes? Todo el mundo llegaba y se pegaba, porque sabían que les íbamos a dar chupe, ¿no? Y así, bueno, pues así fue como empezaron a crecer los Daniels, hacíamos asados, invitábamos a un pequeño grupo de gente que ya eran fans, había un grupito como de siete güeyes que les decíamos los strokes, ¿no? Se compraban pantalones de mujer entallados para que les quedaran acá bien pegados, y traían sus greñas acá bien locas, y entonces yo con ellos me ponía de acuerdo para que, o sea, tocábamos en barcitos de la Ciudad de México, prácticamente vacíos, en donde habían los strokes y tres, cuatro, cinco personas más. Entonces, pues yo los organizaba a ellos para que se juntaran, y yo me aventara, hiciera mi stage diving, y entonces me cachaban, y los güeyes me llevaban así cargando, corriendo por todo el lugar, y me regresaban al escenario, ¿no? Y así se empezó a hacer, a la siguiente tocada ya habían diez güeyes más, y a la siguiente ya habían veinte, y a la siguiente ya habían cincuenta, y así fue como fuimos creciendo los Daniels, rápidamente.